Lamentablemente ha ocurrido algo que nosotros lo veníamos previendo, digamos que es la no intervención por parte de arquitectura y dirección departamental de escuelas en las escuelas que fueron centro de inundados, allá por fines del año 2015. Yo tengo una nota periodística del 15 de enero, donde había un compromiso explícito por parte de arquitectura y por parte de arquitectura provincial de la Secretaria de Obras Públicas, Alicia Feltes, que es la responsable de esta área, en donde se comprometían de que iban a intervenir en las escuelas, estas escuelas que fueron centros evacuados. La verdad que hoy hemos recibido la denuncia de por lo menos dos escuelas que ni siquiera la han limpiado, digamos. Estamos hablando de la Escuela 53 San Martín y la Escuela 17 Diógenes de Urquiza. Se presenta un panorama desolador. Totalmente. No han ni siquiera limpiado los baños. Así que, bueno, nos vamos a, digamos, a personal en las escuelas, se va a labrar un acta y nosotros de mínima pedimos que se empiece la intervención ya y que hasta que no estén condiciones de higiene y seguridad la escuela, no vayan los docentes, digamos, porque estamos en una situación compleja. Así que, lamentablemente... ¿Cómo eran inundaciones anteriores? ¿Cómo terminaba esta situación? ¿Era similar? En realidad, en la inundación anterior no hubo, las escuelas no fueron centros, sino que la inundación grande del año 2009 fue en un centro de evacuados, ahí se intervino automáticamente. Recordamos en aquel momento una intervención rápida por parte de arquitectura, donde se repararon básicamente lo que es interacciones eléctricas, sanitarios, bueno, limpieza general, pero ahora ni siquiera han podido limpiar lo mínimo, indispensable para que la escuela esté en condiciones. Al menos en el regreso de los docentes, como es en el día de hoy. Claro, encontraron todo sucio, ni siquiera escoba en pasado, por lo tanto, y no podemos sobrecargar al personal de ordenanza porque ellos estuvieron, hay que recordar que tanto los directivos como docentes y ordenanzas, estuvieron acompañando ese proceso tan traumático. Lo que sigue acá es un claro incumplimiento, que ya lo veníamos planteando, digamos, desde ACMER, como así también aprovechamos esta ocasión para poner en relieve que se paró la obra pública en las escuelas en estos últimos tiempos. Tenemos la escuela 52 sin obra, hubo un compromiso, tenemos la escuela 42 General Belgrano, que también ahí la empresa se retiró en el mes de octubre y no ha vuelto, y que, bueno, no están en condiciones de empezar las clases.